En el Hijo del Rayo vamos a empezar 2017 con una gran, 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 gran noticia para todos. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando mucho de los diferentes países latinoamericanos y todas las calumnes que han habido de ellos? Bueno, en el Hijo del Rayo presentamos nuestra primera serie de 5 capítulos, hablando de uno de los países que ha sido el más controversial de todos en muchos años. Esta serie va a arrancar el 1 de enero a las 10 de la mañana por Facebook y por YouTube. Búscala, te va a encantar, porque hemos desmenuzado a ese país por completo desde antes de la llegada de su líder más importante en las últimas décadas hasta el día de hoy. Así que el 1 de enero no te pierdas una gran serie que tenemos el gusto de presentarte a ti, que es Venezuela Real. Gracias.